La noche del 23 de junio, hogueras, petardos, fuegos artificiales y fiesta llenan las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña, España. Es la noche de San Juan, una de las más cortas del año. No está claro el origen de esta tradición, pero historiadores la sitúan como heredera de épocas paganas cuando los pueblos iberos celebraban con el fuego la llegada del verano astronómico. El hecho de que la noche de San Juan sea la más distante de la Navidad hizo que durante muchos años fuera considerada una fiesta anticristiana, una noche donde brujas, diablos y seres mitológicos hacen de las suyas en las calles y los bosques. De hecho, la dictadura franquista intentó prohibirla. Niños y mayores vestidos de diablos queman kilos de pólvora en los correfox, fuegos que corren, danzando entre chispas y estruendos. Se calcula que en el 2016 fueron quemados más de 200.000 kilogramos de pólvora con un valor aproximado de 18 millones de euros. Bailes y cenas populares se organizan aprovechando cualquier plaza cenando la tradicional coca, un pastel con frutas, piñones y crema que endulza la noche. Últimamente se ha vuelto tradición celebrar la noche de San Juan en la playa, con baños nocturnos y esperando la salida del sol. Del resto de España, en los lugares donde se celebra la noche de San Juan con más interés es el de la costa mediterránea, en el sur y el este del país. Y en Latinoamérica, especialmente en países del cono sur, donde las tradiciones prehispánicas como la aymara o la mapuche celebran precisamente el solsticio de invierno. Con información e imágenes de Albert Salame, colaborador, Notimex.